Hoy voy a pedirle perdón a uno de los shonen que más están marcando el ritmo últimamente a nivel mundial y ustedes se preguntarán el por qué, ya que yo nunca critiqué de sobre manera a Kimetsu no Yaiba y la mayoría de críticas que tengo sobre la misma son hacia su final y el anime aún no lo adapta pero hoy vengo a disculparme en nombre de todas las personas que les falta el respeto a esta adaptación animada diario sin tener ni idea de lo que están hablando Es increíble la falta de respeto que hay hacia esta serie todos los días pero en serio, todos los días hay una crítica distinta a la adaptación que está haciendo Ufotable hacia la villa del herrero y sigo sin entenderla porque de ninguna forma estoy notando algo negativo en lo que nos muestra el anime al contrario, creo que pulen varias cosas que el manga no supo transmitir de la mejor manera aunque bueno, ya saben lo que dicen, las personas siempre van a buscar algo de lo que hay que quejarse por ende, me toca a mi disculparme en nombre de todos pero antes de comenzar, quiero pedirles dos cosas la primera, que suscriban al canal, saben que eso es mucho más importante y que hacemos ya que este proyecto vaya creciendo cada día más y las otras que me decían en tu hombros sociales o que están en pantalla, están en la descripción así está una relación mucho más cercana conmigo listo, ahora si no, pero ese tiempo y comencemos que alguien me explique por qué hay tanto hate alrededor del arco de la villa del herrero no lo entiendo, es un arco que por momentos puede parecer de transición pero de la nada aparecen dos lunas superiores y se cagan a piñas contra dos pilares que son de los que tienen más fanáticos alrededor del mundo ¿qué más le falta? este arco sirve para muchas cosas primero para darle una nueva arma a nuestro protagonista después para conocer las características especiales de Genja que no se las diré para no hacer spoiler pero que tendrá mucha relevancia futuro también para conocer mucho más a los pilares de lo cual hablaré más adelante y por sobre todo para darnos un par de enfrentamientos tremendos entre la vieja guardia de Musa que necesita sí o sí una victoria para recuperar su lugar de privilegio contra los cazadores de demonios que cada día toman más y más metas en el camino a ganar la batalla final este es el primer arco en el cual aparecen dos lunas superiores luchando y a dos pilares luchando al unísono y la gente se queja no sé qué más quieren es literalmente uno de los picks de Kimetsu hasta el momento y minimizarlo es una locura casi sin precedentes también está el tema de que es bastante gracioso por momentos el arco teniendo una comedia más distendida y permitiendo que el espectador entienda que todo está pendiendo un hilo pero que siempre hay momentos para divertirse ¿saben algo? en la escena en la que Tanjiro guarda el diente de Genja y se lo entrega yo me reí como un niño chico debo de admitírselo creo que el arco de la villa del herrero es uno de los más infravalorados que existe en relación a los nuevos shonen porque pese a no ser un arco perfecto tiene muchas cosas buenas y es fundamental para que la historia siga avanzando y aunque no tengamos a Usui siendo un super chat como en el distrito rojo este arco arranca mucho más arriba y Tokito junto a Kanroji construyen una atmósfera mucho mejor en el tercer capítulo ya se están cagando a piñas contra una luna superior ¿qué más quieren? Kimetsu no Yaiba es un shonen y como tal uno de los puntos más atractivos en sus peleas y hasta ahora la verdad es que estamos en presencia de unos combates tremendos y a futuro se vienen otros muy fuertes dos pilares contra dos lunas superiores ¿qué más se necesita? en serio no entiendo el primer enfrentamiento que comienza el capítulo 3 es el combate entre todos contra la cuarta luna superior y aunque comienza media lenta cuando la luna se va dividiendo y va mostrando sus habilidades y la forma en la que lucha todo toma mucho más dinamismo y se vuelve super épico Tanjiro contra Vanilla es buenísimo la forma en la que va planeando una estrategia para luchar contra esa parte de la luna y como utiliza el campo de batalla a su favor para acercarse de nuevo al albergue donde estaba demuestra una madurez tremenda en las habilidades del chico a lo que venía practicando los anteriores arcos y que consiguió mejorar al enfrentarse al robot construido en ese pueblo después está el tema de Genji y Nezuko luchando contra las otras tres partes de la luna superior enfrentamiento que aunque sea muy disparejo al inicio se va equilibrando con el tiempo y consiguiendo un espectáculo mejor para el consumidor y aunque aún no lleguemos a uno de mis combates favoritos que es el de Toquito contra la quinta luna superior en su máxima expresión podemos coincidir que como este pilar va cambiando su manera de ver la vida para ayudar al niño a llegar a la aldea a enfrentarse al pez es muy lindo Toquito pelea con una clase tiene una calma para luchar y su respiración de la niebla es una de las mejores y por escándalo me gusta como van plasmando todos los combates y hasta ahora no veo por qué criticarla si en 5 capítulos han tenido mucha acción y bastante positiva Kimetsu no Yaeba no es una serie que tenga los mejores personajes de la historia pero lo que sí hace es que en cada arco trabaja bien a 2 o 3 personajes y no solamente bien sino que muy bien y eso es lo que estamos viendo en el arco de la Villa del Herrero ya que aquí trabajan a Kanrochi, muy bien a Toquito y a Genji junto a su familia el pasado de Toquito es espectacular cada cosa que sale de él a mí me fascina y cuando todo se va ligando con ciertas cosas que saldrá más adelante convierte en el personaje a mi pilar favorito y a mi personaje favorito de toda la franquicia pero no es solo a él el flashback de Genji es durísimo y todas las cosas que hay detrás de él y cómo se va relacionando con su hermano y las tragedias que fue experimentando consolidan un personaje bastante sólido los herreros de la Villa también tienen sus momentos en particular el herrero personal de Tanjiro quien crea un lazo muy bueno con el protagonista y que trabaja la SPA legendaria de cierta forma como un símbolo para que el vínculo entre ambos no se rompa y Kanrochi, aunque no sea una locura y sea de los pilares más sosos que haya de verdad tiene sus momentos no brilla, la verdad es que no te dejas ciego de lo maravillosa que es pero alguna que otra idea positiva se le cayó a la autora con ella en este arco y eso hay que remarcarlo en la Villa del Herrero se trabaja muy bien a Toquito y eso para mí es suficiente y si nos ponemos a ver en un futuro las semillas que se plantaron en este arco florecerán para darnos algunas cosas espectaculares en ese futuro entonces tenemos que dar el reconocimiento a este arco que se merece en serio, tengo que disculparme constantemente porque no entiendo el hate hacia este arco realmente me parece tontísimo y si hablamos únicamente de los personajes es de los arcos que mejor los trabaja dentro de esta obra ficticia por favor muchachos que alguien me explique las críticas a la animación de Kimetron y Aiba en serio, que alguien me explique las críticas porque parece que ahora se quejan de cosas por el simple hecho de quejarse en el internet en el último tiempo las personas comenzaban a protestar ante UFU Table porque supuestamente estaban arruinando la animación con el 3D se quejan ante UFU Table mirá lo mal agradecidos que son y todo producto a que según unos iluminados en la materia se veía raro lo que estaban transmitiendo en pantalla y acá les voy a decir algo tiraron cualquiera el 3D de esos peces que tanto hizo enojada a la gente estuvo a la altura y se mezcló muy bien con el 2D que adaptaba a todo el ambiente en ningún momento se ve que el pez rompa el escenario o que sobresalga de alguna manera negativa es más, como Toquito lo derrota y lo va cortando para que deje de estar poseído por el demonio se ve súper bien y cuando aparecen miles de peces a atacar la ciudad es lo mismo no hay nada fuera del lugar y se integran bien con los fondos que lo rodean además los puntos altos de la animación siguen siendo increíbles la batalla contra la cuarta luna superior ha tocado unos puntos de animación sobresalientes desde el inicio hasta el final ustedes vieron el comienzo de ese enfrentamiento en el cual Toquito reacciona a la presencia de la cuarta luna y mete un ataque a la postura de la niebla los movimientos son refluidos y toda la niebla que envuelve al escenario parece real es una cosa de locos estoy sinceramente buscando los problemas enormes que supuestamente tenía esta obra con la animación en esta temporada y cuanto más intento encontrarlos más me encuentro con cosas buenísimas y puntos altos que merecen reconocimiento si una escena en la cual una versión en miniatura de la luna sale corriendo por el bosque se ve bien animada es porque no hay nada de que quejarse Kimetsu no Yaiba sigue a la altura y yo debía ya pedirle perdón por toda la falta de respeto que está teniendo la gente con ella bueno tenía que hacer ya este video en serio no podía aguantar más ya esto de le pido perdón a tal serie o a tal personaje se ha vuelto una sección en el canal pero esta vez creo que es el video al que más ganas tenía de traerlo porque lo que están haciendo con Kimetsu no Yaiba me parece una falta de respeto están buscando cualquier cosa mínima y aunque no tengan razón siguen presionando con eso para tratar de desprestigiarla o de bajar el listón cuando no sé por qué para mí Kimetsu no Yaiba es una de las mejores adaptaciones que estamos teniendo este año y que la gente le quiera bajar el precio con cosas tan tontas me parece una falta de respeto pero bueno cada quien que haga lo que le guste para mí Kimetsu no Yaiba sigue en un nivel increíble y lo que hemos visto hasta ahora que es la mitad de la temporada ha sido fabulosa y ha cumplido con todas las expectativas que yo tenía Kimetsu no Yaiba sigue dominando y aunque a la gente le dé bronca a eso va a seguir siendo así por mucho tiempo si Dios quiere y bueno yo me despido no sin antes agradecer a los miembros del canal que son los que siempre apoyan este contenido y me permiten seguir sacando videos como este en serio muchas gracias si quieren unirse solo tienen que hacer un grande botón y unirse es muy sencillo si les gustó no olviden darle me gusta suscribirse a este canal y compártelo que somos yo muchísimo también en los comentarios sociales o que están en pantalla en la descripción así te abracemos el canal conmigo y bueno ahora sí sin nada más que decir el botón lindo y de ahí se denera